Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Dorkin Tech Tips. Hoy, explicaremos cómo actualizar su antiguo software a la última versión. Para verificar la versión actual de su software, ábralo y haga clic en Ayuda en la barra de herramienta superior. Luego haga clic en Acerca de Dorkin. Una ventana emergente debería mostrar la versión actual instalada en su computadora. Si es anterior a la versión 6.4, deberá actualizarla. Antes de actualizar, es importante hacer una copia de seguridad de su software. Para hacer esto, haga clic en Archivo y luego en Copia de seguridad. Si no estás seguro de cómo hacer una copia de seguridad, mire nuestro video sobre cómo hacer una copia de seguridad adecuada de su software en www.dorkin.com. Una vez que se haya realizado una copia de seguridad de su software, necesitará derechos de administrador en su computadora para continuar. Ciebra el software, dirígete a Agregar y Quitar programas en Windows. Desclácese hacia abajo para encontrar el programa Dorkin Account Manager. Selecciónelo y haga clic en Desinstalar para eliminarlo de su computadora. Para instalar el nuevo software, vaya a Dorkin.com Barra Remote Account Manager para descargar la última versión. Si necesita ayuda con el proceso de instalación, consulte nuestro video de instalación completo en línea. Después de instalar el nuevo software, asegúrese de que esté actualizado haciendo clic en Ayuda y luego en Acerca de Dorkin. La ventana emergente ahora debería mostrar la versión 6,5 coma. Si sus datos no se transfirieron automáticamente, vea nuestro video sobre cómo restaurar desde su copia de seguridad. Eso es todo. Ya está todo listo con la última y mejor versión del software Dorkin. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez para obtener más consejos tecnológicos de Dorkin.